...y a cada uno de ustedes con el tiempo necesario. Propuesta de alineamiento, lectura en su caso y aprobación de los nueve días, puntos de acuerdo para la distribución de manera de protección, para aprobación, en su caso, de la juventud, para su aprobación. Y si no, pues solicito levantar su manual de operación para su institución y análisis, y también les fue remitido con anticipación... ...se publicó en el periodo oficial del Estado de la Nación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Estos eventos, estos espacios, son exactamente los de su facultad. Necesitamos terminar con todas esas etiquetas que en este momento se nos ponen. Y, primero que nada, quiero agradecer a mi familia por estar aquí conmigo, en el que ya se lo hicieron para mí, y nada más quiero invitar a todos los... ...y a decirles que pueden proteger los derechos de los niños, y que también... ...sin hacia donde van. La vida no es una carrera, sino una jornada para ser saboreada a cada paso que des. Estamos con un solo propósito, la protección y cero tolerancia a la violencia de niños, niñas y adolescentes, en todas sus situaciones, del día al día, conociendo y viviendo los tiempos que exigen un perfil humano de tiempo y de día. Y, primero, que me hicieron que hicimos las seis cuarenta y tres de la tarde, que se fueran curados en el trabajo de esta sesión, y muchas gracias. Muchas gracias y felicidades.